de Pentecostés, yo quiero que me sienta otra vez, su espíritu me llene del poder, no quiero ser el mismo, quiero la experiencia de Pentecostés. Que cuando tú me toques, todo cae, espíritu, alma y cuerpo también, no quiero ser el mismo, quiero la experiencia de Pentecostés. Me voy, pero no lo estemos hermanos, con vosotros estará, el Espíritu Santo de paz, no se vayan, regalos a mí, espera en la mesa, que el cielo padecerá. Algunos no existieron, y otros en desesperar, quedó el final como ciento veinte que eran, y recibieron la promesa que Jesús había dado. Esa promesa, todavía está en ti, solo un producto que se guarda, otra vez, es la experiencia de Pentecostés. Yo quiero que me sienta otra vez, su espíritu me llene del poder, no quiero ser el mismo, quiero la experiencia de Pentecostés. Yo quiero que me sienta otra vez, su espíritu me llene del poder, no quiero ser el mismo, quiero la experiencia de Pentecostés. Yo quiero que me sienta otra vez, su espíritu me llene del poder, no quiero ser el mismo, quiero la experiencia de Pentecostés. Yo quiero que me sienta otra vez, su espíritu me llene del poder, no quiero ser el mismo, quiero la experiencia de Pentecostés. 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 Vente, 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 v ¡Vamos! 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 "'Vamos!" ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! No quiero ser el mismo Quiero la experiencia de Pentecostés Ahora sí, ahora sí